Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, hoy hablaremos de la miopía, uno de los factores más particulares en la que acuden las personas al momento de ver con dificultad ciertos elementos. Según la OMS, la miopía es uno de los tipos de error de refracción común en que los objetos cercanos se ven con claridad, pero los objetos lejanos se ven borrosos. ¿Qué es la miopía? La miopía es un defecto refractivo muy habitual, yo creo que tan conocido como la gripe, mucha gente sabe que los miopes ven mal de lejos, que necesitan llevar gafas o lentes de contacto, que puede aparecer muy precozmente en edades muy infantiles, pero podríamos revestirle grandes aristas, tener en cuenta que en algunas zonas del mundo existen países donde la miopía representa casi un 80% de la población de ese país. ¿Quién corre el riesgo de tener miopía? La miopía puede afectar tanto a los niños como a los adultos. La miopía se diagnostica con frecuencia en niños entre 8 y 12 años de edad y pueden empeorar durante la adolescencia. Miopía suele aparecer preferentemente en edades infantiles, en algunas ocasiones durante la pubertad y lo primero que va a observar el niño en cuestión, en donde aparece miopía, es que empieza a eclipsar la mirada cuando va a mirar la pizarra, pues se acerca en casa muchísimo al televisor porque los pacientes miopes tienen muy mala visión de lejos, muy mala visión intermedia y muy buena visión de cerca. Si usted presenta alguna dificultad para ver, cansancio de los ojos o irregularidad al observar un objeto, lo más recomendable es adaptar una cita con su especialista o EPS más cercano para valorar y formular, ya sean gafas o tratamientos que le puedan mejorar su visión en diferentes entornos.